Repasando un poquito los comentarios que me habéis dejado en Twitter acerca de la 6-5 Slam, veo una grandísima mayoría de gente que reacciona de manera positiva a lo que ha sido el torneo, como Justina Leal que dice Siempre que jueguen Rafa, Carlos y Novak, yo los voy a ver, un 9 sobre 10, ha sido interesante, mejor de lo que me esperaba, les doy un 9, fueron buenos los partidos, me gustó la primera edición, muy bueno, no puedo dejar de pasar la oportunidad de volver a jugar a Rafa Me ha gustado, hay gente que sí que dice que a lo mejor quizás cada año no, pero veo algún comentario que habla de que quizás cada 2 o cada 3 años puede ser interesante Luego hay gente que dice que no le ha gustado mucho, Ángeles García dice, me ha parecido un bodrio, no suelo ver este tipo de exhibiciones, muy pocos comentarios, Mike dice No veo los partidos de exhibición, como digo, en líneas generales creo que ha sido un torneo muy positivo para la gente, que le ha gustado ver lo que ha pasado Ya habría que preguntarle a los jeques si el hecho, la actuación de Rune y de Medvedev les gustó mucho, porque es verdad que el primer día fue el peor Medvedev llegaba lesionado, Rune, que no sé qué pintaba ahí tampoco mucho, quizás Sverev podría haber sido un poco más interesante Pero quizás para próximas ediciones se pueda un poco reajustar el tema de la plantilla A nivel espectadores, quiero decir que a nivel audiencia, para nosotros, para Punto de Break, hemos tenido Ojo con lo que voy a decir, hemos tenido en 3 días más audiencia que en todo el Master Meal de Shanghái junto Y eso que en Shanghái hicimos 12 directos, pues en 3 directos, en la Seas King Slam, hemos hecho más audiencia que en todo Shanghái Incluso en todo el US Open, habiendo perdido Carlos y Djokovic en segunda ronda En todo el US Open, con 15 directos, supera por muy poco, no por demasiado, las audiencias que hemos tenido en la Seas King Slam En la televisión se ha visto más el partido, por ejemplo, entre Alcaraz y Rafa y Alcaraz y Siner Que los partidos de Carlos Alcaraz en Shanghái ¿Y esto qué me dice a mí? Pues que a la gente le interesa ver a los mejores, les interesa ver jugar entre ellos Da igual si es un Grand Slam, Master 1000, una TP500 o una exhibición como es el caso este Pero les interesa ver jugar a los mejores entre ellos, que haya más oportunidad de ver partidos entre los mejores Porque hay que ser sinceros, o sea, a la gente le puede interesar muy poco quizás las primeras rondas de los grandes torneos Esto me lo podéis decir vosotros Quizás se unen más al final, cuando ya los partidos son un poquito más, digamos, entre rivales de ranking alto Y esto un poco se puede asemejar con lo que pasa, por ejemplo, en el fútbol Que Florentino Pérez en su día quería crear la Superliga Para que haya más opciones de ver un Madrid City, un PSG Barcelona, un Bayern Múnich contra equipos top O sea, mucho mejor esto que un Madrid Ludo Goretz, un Barcelona Esparta de Praga Es decir, a la gente le interesa la Champions, pero le interesan también los partidos grandes Y esto en el tenis sucede pues tres cuartos de lo mismo O sea, ¿cuántos sin el Alcaraz hemos podido ver este año? Tres, tres, solamente uno en Grand Slam, solamente uno Y esto se echa en falta, se echa en falta poder ver más opciones Y mira que en esta exhibición, siendo una exhibición o no así, se ha ofrecido un nivel altísimo de competitividad Por el premio que había en juego, porque no hay que ser hipócritas Aunque ellos, a nivel dinero, no tengan ningún tipo de problema Pero el hecho de que se jugase seis millones de euros al ganador Pues ha hecho que, veamos, no se estaban guardando nada De exhibición tenía muy poco Y yo, en base a lo que ha pasado, a mí el torneo, este torneo de la Six King Slam A mí me ha gustado Yo iba con demasiadas expectativas, digo, quiero ver a ver qué tal Y a mí me ha gustado, tío A mí me ha gustado bastante, los partidos han sido buenísimos El espectáculo que han montado los árabes Ahora hablaremos de eso, pero ha sido increíble Y en base a lo que ha pasado aquí Yo creo que esto puede Aquí se puede liar algo muy gordo Se puede liar algo muy gordo Porque esto que ha pasado en este torneo Puede servir de ejemplo Para que los tenistas se den cuenta de que ellos son el mayor foco de atención de este deporte La gente le interesa ver a los mejores Y le interesa ver a los mejores jugando entre ellos Y yo soy de los que defiende Que los tenistas tengan más libertad de elegir Donde ellos quieren jugar y que tengan menos obligaciones Ya sabéis que los tenistas Tienen la obligación de jugar todos los Grand Slams Evidentemente Eso es A ver, son cuatro al año y son los más grandes, vale Pero tienen también La ATP le obliga a jugar todos los Master 1000 Menos Monte Carlo Dos ATP 500 Y dos 250 Si no cumplen con esto Pues qué pasa Que la ATP le puede perjudicar en el ranking quitándole puntos Si por ejemplo no juegan un Master 1000 Le pueden penalizar para prohibirle jugar el siguiente Master 1000 O para quitarle los puntos del torneo de Master 1000 Donde más puntos se hayan sacado Que pueden ser 1000 O sea, imaginaos los tenistas ¿Esto qué hace? Pues que los jugadores Pues tengan que jugar Torneos de Master 1000 A veces pues medio lesionados Con molestia física Sin descanso A lo mejor necesitan un descanso Reseteo mental, físico Pues no lo pueden hacer Porque tienen esa obligación de ir a todos los torneos Y esto hace que luego En un Gran Slam Pues a lo mejor lleguen cansados Lleguen tocados Lleguen quemados totalmente Y que menos de los top Lleguen a las rondas finales Lo que pasó en el último US Open, amigos Que todo el mundo decía Joder, que vaya torneo se nos ha quedado Las audiencias por los suelos A la gente no le interesaba Y esto se produce por la carga de partidos Por todo lo que hay encima Y este formato Que es un formato fresco Que es un formato que atrae a los mejores Que mucha gente, como digo La audiencia, lo ha visto Puede hacerles ver que Oye, puede ser esto una buena idea A ver Yo defiendo que este tipo de formato Se pueda dar Ya no solo en Arabia Ahora y aquí en octubre Sino que se pueda dar Dos o tres veces A lo largo del año Y esto sé que puede parecer polémico Pero es mi manera de ver las cosas Y a vosotros me podéis decir Si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo Pero, por ejemplo Que en febrero Que haya un Uno, por ejemplo, en Latinoamérica Uno en México En Argentina En Brasil Otro en Estados Unidos Otro en, como digo, aquí en Arabia Que durante ciertas partes del año Se hagan dos o tres de estos Donde los mejores Compitan por un megabote, tío Da igual Aunque ellos no tengan problema de dinero Pero hacen que se den el máximo En este tipo de exhibiciones Y que atraiga a la gente Que puedan tener la libertad De decir Pues yo no quiero jugar ¿Qué interesaría más a la gente? Os lanzo la pregunta a vosotros Que Alcara juegue Un 2.50 en febrero Un 2.50 a finales de octubre A finales de septiembre Contra el 150 El 80 El 90 O un formato de tres días así Donde los mejores jueguen entre ellos Yo creo que la respuesta Está claro, ¿no? Yo creo que los tenistas Tendrían que tener menos obligaciones Para poder elegir el calendario Que ellos quieran Al final, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber Una obligación a algo? Yo sé que la ATP Se puede ver Bastante amenazada Con perder su producto Pues yo entiendo Los Master 1000 Y los torneos ATP Son una cosa diferente A los Gran Slam Los Gran Slam Pues tienen su obligación Digamos, es de la ITF No tiene nada que ver con la ATP La ATP pues obliga a los tenistas A jugar sus torneos ATP Para Porque es su producto Con eso ganan dinero Yo eso lo entiendo Pero eso de tener que Obligar a un tenista A jugar un torneo lesionado Porque si no le O con molestia Mejor dicho que lesionado Porque si no le perjudica Y le penaliza Y le castiga a nivel ranking Eso no puede ser, tío Sinceramente Yo esto lo veo La verdad no lo veo bien Y esto Además los tenistas Se han sentido súper bien En Arabia El torneo es un éxito A nivel de audiencias A nivel de todo En las redes sociales La gente a full Compartiendo lo que ha pasado Viviendo lo de Rafa Viviendo lo de Siner Alcaraz Lo de Djokovic Y esto puede hacer Que se produzca Como digo Como decía antes Que se pueda liar Algo muy gordo Y que produzca Un punto de inflexión Y antes y un después ¿Por qué? Desde el año pasado Arabia Viene hablando Con los Gran Slams Ojo con esto Separándose de ATP Para crear un circuito Que pueda ser paralelo En el cual hay Diez grandes citas Y los cuatro Gran Slams O sea Los cuatro Gran Slams Permanecen fijos Y luego diez citas Separados Cada dos semanas Tipo Fórmula 1 Uno aquí Por ejemplo En Arabia Luego dentro de dos semanas En Singapur Dentro de dos semanas En Los Ángeles Dentro de dos semanas En Madrid Luego en París Luego en diferentes zonas Del mundo Con un formato De este tipo Donde jueguen Pues diez, doce Grandes tenistas Y donde haya más opciones De ver Sin el Alcaraz Como digo Solamente ha habido tres Sin el Alcaraz En todo el año Porque por diversas razones Pues han llegado tocados No han llegado lejos Que es que cada vez La ATP pone más partidos Ahora Esto que han hecho Desde el año pasado De alargar una ronda más Los Master 1000 Haciendo que sean más largos Ahora de diez días Esto hace que los tenistas Cada vez estén más cansados No pasen menos tiempo en casa Y con este tipo de formato A lo mejor cada dos semanas Pues pueden descansar una Y pueden estar a lo mejor En su casa un poco más de tiempo ¿Vale? Aparte yo Este formato Que como digo A mí me ha gustado Me ha interesado Para el año que viene Yo si fuera el Turki El señor Turki Aquí vemos con Rafa Yo para el año que viene Diría Vamos a ver Haría un partido A ver cómo veis esta idea Haber un partido Con Federer Y Nadal Como las leyendas Que ya no están Y oye Todo el mundo Venía un partido Federer-Nadal Desde que se ha retirado Federer no hemos visto uno Y hace ya Cinco años que no vemos Un Federer-Nadal Pues haría un Federer-Nadal Aparte Luego podría traer Unas figuras jóvenes Que estén por despuntar Tipo Menzig Tipo Joao Fonseca Que puedan también unirse ahí Para que la gente Lo siga viendo Lo empiece a bichear Otras grandes jóvenes Que empiecen a despuntar Y de verdad Vaya pedazo De baño Que les ha dado Los árabes A los torneos ATP Y los Grand Slam A nivel de cómo venden El producto Y cómo Provocan espectáculo Porque el anuncio La promoción que hicieron En el vídeo de 5 minutos Ha sido la promo Más bestial Que yo he visto En el mundo del tenis ¿Vosotros habéis visto Algún anuncio De Roland Garros? ¿Habéis visto algún anuncio Alguna promo gorda Del Torno de Roma? ¿A que no? El espectáculo Que montaban antes De un partido De cómo venden el producto Es que la ATP Y la Agüita Uno de los grandes problemas Que tiene Es que no saben Vender el producto Que tienen entre manos Saben explotarlo Y de verdad Sinceramente Tantas obligaciones Tantas trabas Lo único que hace Es ensuciar esto Y provocar que Pues Que los tenistas Que a veces estén más hartos No cuentan Con los tenistas Para nada Y esto a la larga Les puede perjudicar Como digo Esto Porque todos Han quedado encantados Los 6 que han participado Aquí Han quedado encantados Y pueden decir Hostia Vamos a ver Si no nos pensamos Lo de los árabes Con los Grand Slam Con un circuito De ese tipo Y el ATP De verdad Te están viendo Las orejas al lobo O reaccionan Y empiezan a En vez de sobrecargar El calendario A escucharlos más Y a ver que Este tipo de cosas Venden mucho más Que un ATP por ahí Ojo Que yo no estoy diciendo Cuidado con esto Yo no estoy cargándome Los 250 No me estoy cargando Los torneos pequeños Ni nada Solamente estoy diciendo Que se debería producir Primero Que liberar De ciertas obligaciones A los top Que ellos elijan Y luego Que se produzca Más enfrentamientos Entre los top Porque a vosotros Y yo incluyo también Creo que nos interesa Ver más partidos Entre ellos A lo largo del año Y no solamente Aunque se den dos o tres En una temporada Que eso es muy poco Esa final de Wimbledon Que vimos entre Alcaraz Y Djokovic Los Alcaraz Sinercas Son brutales Los vemos muy pocos Y habiendo dos o tres De estos al año Nos permitiría poder Ver más partidos Entre ellos Es mi manera de verlo Yo sé Como dice Puede ser un poquito polémica Pero Creo que se puede Hacer un formato A lo largo de toda la temporada Donde haya más Partidos Entre los jugadores top Y que los torneos Sigan manteniendo Cierta Como digo Cierta relevancia Sobre todo En los torneos Los Master 1000 Que hay veces que En fin Que vosotros penséis diferente Nos lo dejáis en comentarios Y si os ha gustado Esta sección De opinión de PDB Pues nos lo dejáis hecho Y haremos más En el futuro A ver que pensáis Si os ha gustado o no La SISKINELAM Yo le doy una nota Muy alta Me ha encantado Nos vemos Chao